Bueno pues a todos y bienvenidos a un nuevo video de el canal, bueno pues en esta ocasión como extraño pues estamos en un nuevo video aquí en Bad Lion Premium por fin, ok gente este por fin después de esos errores que tenía que no me cargaba el launcher y luego que me decía que tenía un error y que consultara con el creador de pues del este launcher por fin se arregló o sea se actualizó el cliente y ya tengo Bad Lion Premium o sea ya tengo el cliente funcionando a la perfección y como pueden ver esta es la home este aquí estoy jugando acabo de entrar a una cola de estas para que me meta una partidilla de 1v1 para que vean este pues lo que sería pelear en 1v1 aquí en el Bad Lion Premium ok no he jugado nada este solamente entré a Bad Lion Premium para cambiarme de texture pack y pues de ahí en fuera no he hecho nada más ok solamente para no tener el pack default que pues hace rato intenté grabar la verdad pero me salí porque tenía el pack default y me metí me cambié el pack y luego regresé ok pero bueno pues espero que les vaya a gustar que dejen su super like para que apoyen este video a tope para seguir trayendo videos en Bad Lion Premium eh pues lo que sería la beta no y bueno pues como ven aquí ya estamos por fin en la partida y como ven estoy usando un texture pack que pues es bastante interesante ya que eh o sea es más como de pvp normal pero de todas formas no es el mismo texture pack que yo siempre uso ok las espadas deberían estar cortas y son este siempre las espadas siempre las ponen como que super grandes ok pero bueno este es un bronce 3 así que supongo que no es tan bueno oh my god el bronce 3 que nos está richteando eh o sea primero que nada mis primeras impresiones son que nada que ver con el pvp normal o sea y que estoy perdiendo muchos fps también pero nada que ver gente o sea es super what y aparte me me está me está tirando todos mis fps o sea fui super lagueado pero bueno que nada que ver con nada que ver con el pvp normal y como ven aquí pues parece que mi gira click sirve más eh madre mía wow 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 es muy raro gente ok lo matamos GG oh primera partida de Bad Lion Premium y la ganamos GG vamos a jugar otra más sinceramente no sé cómo arreglar eso de los fps gente si alguien me lo puede decir eh pues estaría bastante chido ok les agradecería bastante porque ahí me está diciendo que voy voy a 90 fps más o menos y yo en Bad Lion normal voy como a 300 o así y bueno gente por lo que pude leer aquí que estoy esperando a que me meta otra partida mientras este pues decía que eh pues que juegues uno uno versus uno y lo de que tiene el anti cheat este de back que es muy caro es de los anti cheat más caro que existen hasta ahorita bueno lo del Bad Lion Premium no más que nada pero bueno aquí dice que cada dos semanas este que va a cambiar esto ok esta cosa va a cambiar con otro kit este 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 que se va a resetear algo así y que van a poner otro kit o sea ahorita puede estar este activo el bulldo hc pero luego no se ponen archer ahí y pues tú eres malísimo eh con el arco y lo pueden poner el archer ok y eso va a ser lo que va a ser arena en ese momento sabe no vas a poder jugar bulldo hc hasta que la vuelvan a poner ok pueden poner bulldo hc no debuff o lo que sea así que me parece algo bastante extraño bueno gente después de media hora esperando a una partida ya este estoy adentro de otra más eh llevo como 10 minutos en la cola esperando a que me metieran otra partida de hecho ya esto se me estaba haciendo raro pero bueno estamos aquí otra vez contra otro bronce 3 y pues a ver que pasa no a ver que pasa a ver si lo matamos o no se a ver que onda pero bueno a ver vamos a hacerle un rec y bueno decirles también que si quieren que suba más Bad Lion Premium pues díganme ok ustedes díganme y de hecho el agua ya es infinita ah no ya ya me la he quitado ay no no ay Jitterclick es asombroso aquí gente oh my god ok vamos a tener cuidado con este men uy y es que también hay muy poca gente porque estoy grabando esto a la una de la mañana y además solamente puede entrar gente con rango ok así que pues habrá muy poquita gente jugando más la que está jugando y esté en la cola también pues está muy difícil conseguir un un contrincante ¿no? este menú es malo eh de hecho yo creo que es Tyler ¿qué dice? un hit gente no un hit no 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 un hit oh chonmgg compañeros aquí también como pueden ver está lo del ping como ven estoy yendo ahorita 76ms eh y también se ven los clics miren oh my god estoy dando 11 clics 13 12 o sea ahí pueden ver mis clics para que vean que como cuántos clics doy por segundo también para los que tenían esa gran duda existencial bueno de momento ¿no? que se sepa no 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 hay todavía un hack que wow what the fuck con el recto esos rectos no los hicimos hace rato oh my god pues GG compañeros espero que les haya gustado este video que comenten que que les ha parecido lo del bad leon premium que dejen su super like también y pues pues nada gente yo me despido y nos vemos hasta un siguiente video síganme en twitter aquí que soy bastante activo por favor o sea vean esta actividad hermosa oh my god y también voy a mandar saludos a los que comentaron digo dieron retweet a mi último video que fue al alito a polar a el rare a super recans el mejor a Isaac recansado a Shady a Trolex a Dabro a Dabro a Dabro a Juegos al Rodo a Enrique a Dylan y a Kevin ok síganme en twitter den retweet y los puedo saludar en un siguiente video adiós adiós bye 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 chau